Estoy aquí para decirte Cuánto te quiero Y sin embargo tú no quieres escuchar Mis suplicas y llanto ya no te conmueven Solo me haces pensar que tienes otro amor Mis lágrimas que gota a gota fueron llanto Por mi mejilla solo lleno de dolor Y aunque tú, tú no me quieras Siempre viviré pensando en nuestro amor Y aunque tú, tú no me quieras Mi dolor es simplemente una canción Estoy aquí para decirte Cuánto te quiero Y sin embargo tú no quieres escuchar Mis suplicas y llanto ya no te conmueven Solo me haces pensar que tienes otro amor Mis lágrimas que gota a gota fueron llanto Por mi mejilla solo lleno de dolor Y aunque tú, tú no me quieras Siempre viviré pensando en nuestro amor Y aunque tú, tú no me quieras Mi dolor es simplemente una canción Y aunque tú, tú no me quieras Y aunque tú, tú no me quieras Y aunque tú, tú no me quieras